¿Quieres conocer qué opciones tienes para el revestimiento de tu piscina? Bueno, hoy te quiero mostrar varias membranas PVC para la construcción de tu piscina. Soy Roger Ovalle de Construcción Inteligente de Piscinas y te quiero mostrar las diferentes opciones y colores que tenemos para el revestimiento de tu piscina. Ahora, entonces te quiero comenzar a mostrar esta membrana azul oscura, azul medio y azul claro. Mira, tienes tres opciones para la construcción inteligente de tu piscina. Esta membrana es totalmente lisa, muy fácil la limpieza, garantía 10 años cero filtraciones y tenemos esta opción de colores. También tenemos el Zavia, muy lindo, blanco para algunas piscinas, incluso para la división de carriles de nado y demás se utiliza también esta membrana blanca. Tenemos el Gris Perla, preciosa, verde caribe y también tenemos estas membranas unicolor, membrana PVC para piscinas unicolor, también vienen en antideslizante para los pasos de la escalera y demás. Viene la estructura antideslizante, ya viene con esta textura, nótala. Por ejemplo, este es el azul medio, el antideslizante del azul medio, este es el antideslizante del Gris Perla y este es el antideslizante del azul claro. Entonces, para tu piscina, tenemos esta membrana PVC para piscinas, garantía internacional 10 años y con tratamiento BioShield o tratamiento anti-hongos y anti-algas. ¿Qué otros modelos tenemos? Bueno, tenemos el clásico, el Cristanat, pero, bueno, es uno de los más usados. Si te gusta lo clásico, está perfecto. Pero mira lo que llega ahora. Año, membranas PVC para piscinas en el año 2021. Mira el Cristanat negro, lanzamiento para Colombia. Cristanat negro. Súper novedoso. Este Cristanat negro para la construcción inteligente de tu piscina. Tenemos este, este es muy lindo, es uno de los colores más vendidos en Europa. Se llama Bali Arena. Si nota, parece una baldosa, pero es totalmente liso. Muy fácil la limpieza, el mantenimiento, pero da la sensación de baldosa. Igual que el, o el Cristanat negro. También es totalmente liso, pero es de este diseño. Bien, entonces, Bali Arena. Súper recomendado. También está este, es el Silver. Este Silver es un color precioso. Si tú notas, da unos visos. Entonces, esto con el agua y el reflejo del sol es precioso. Y tenemos el Bali Gris, o el Bali, o Piedra de Bali. Quiero mostrar de este Piedra de Bali un recorte un poco más grande. Míralo acá. Este es el Bali lindo, ¿no? Entonces, repasamos. Bali Gris, si deseas. Silver. Bali Arena. Cristanat negro. Y Cristanat azul. Pero no solo hay esas opciones. Ya hemos visto dos, ¿recuerdas? Hemos visto las Unicolor. Y hemos visto las de diseño. Te voy a mostrar ahora una membrana de lujo. Membrana de lujo. ¿Eso qué significa? La membrana de lujo es una membrana que puedes colocar no solo al interior de la piscina, sino también en los andenes perimetrales. Es la mejor tecnología que existe en membranas a nivel mundial hoy por hoy. ¿Qué colores encuentras? Esta es la membrana de lujo Dune. Armonía 3D de la multinacional Suprema Europea. Garantía 10 años cero filtraciones. Esta membrana tiene 1.8 milímetros de espesor. Y esta membrana la puedes colocar dentro de tu piscina y en el andén perimetral de tu piscina. Es antieslizante. Es la única membrana del mundo que puedes colocarla en los exteriores de la piscina. Entonces, tenemos esta, la Dune. Tenemos la gris, imitación mármol gris. Tenemos también esta imitación mármol negro, lindiste negro. Y tenemos la imitación mármol blanco. Este es muy lindo. Este te lo quiero mostrar porque este tiene unas vetas. Si tú notas la rugosidad, tiene unas vetas negras con blanco preciosas. Te lo quiero mostrar de cerca también el negro. Mira la textura del negro. Mira ahora el gris. Precioso. Y el Dune, ¿no? Este también quiero que notes la textura. La textura del Dune. Muy lindo todo este material. Entonces, como dicen por ahí, quien quiera más, pues imposible, ¿cierto? Tenemos entonces la membrana de lujo, tenemos las membranas de diseño y tenemos las membranas unicolor que ya te mostró. Entonces, bien. Ahí tienes todas las opciones que tienes para el revestimiento de tu piscina. Para que te contactes con Construcción Inteligente de Piscinas. Puedas instalar en tu piscina en Colombia membrana europea con garantía 10 años cero filtraciones. Y con las características que ya te mencioné. Por favor, comunícate al celular 311-501-0319 para que puedas seguir en tu proceso de contratación. Y hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto.